¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el motivo de su visita a Bangkok, señor Vincent? Vacaciones. Todos mis clientes tienen una cosa en común. Se alimentan de las personas. Hay mucho dinero en la miseria. Donde hay dinero, hay competencia. Y el tío que me paga a mí es el que suele ganar. ¿Es de fiar? Seguro los rusos confían en él. ¿Quieres ganar algo de pasta? Dos mil al día. ¿Cómo te llamas? Kong. ¿Conoces el club caribeño? Pregunta por una bailarina llamada Om. Dale esto. Ella te dará un paquete. Cuando se trata de matar... El hombre del maletín hace daño a muchas campesinas. Se las compra a sus padres y las vende. Ser rápido. No dejes huellas. ¿Sabe la policía quién es usted? Nadie sabe quién soy. Y no lo conviertas en algo personal. Fuera del trabajo no te relaciones con nadie. La confianza tampoco existe. ¿Usted en qué trabaja? En la banca. El tío ese de la tele lucha contra los malos y ayuda a los pobres. El pueblo le quiere. Es un hombre muy bueno, como usted. Si eres un asesino profesional, salvar una vida puede ser una elección mortal. Sí. Teníamos un trato. El asesinato político no forma parte del contrato. Nicolas Cage. Si vuelvo a ver a su gente, mataré a su mujer.